El Partido Verde Ecologista, como parte de su responsabilidad social, realizó una intervención en las inmediaciones de un conocido centro comercial el pasado fin de semana para regalar arbolitos, con el fin de reforestar la frontera, misma que con las pasadas heladas se quedó escasa de vegetación. Nosotros como Partido Verde Ecologista siempre hemos hecho la actividad de reforestar, siempre hemos trabajado para la comunidad reforestando, ahorita por la misma necesidad, por la quema de nuestros bosques y toda la sequía que tenemos, nosotros estamos regalando y reforestando nogales, seguimos con nuestras actividades. María Vargas, habitante de la colonia Lomas II, fue una de las señoras beneficiadas para cuidar una vida con responsabilidad, para hacerla crecer y cuidar la plantita que le fue regalada. Me da mucho gusto que me lo hayan regalado porque lo voy a sembrar con mucho amor, para que crezca bonito y de sombra. ¿Qué le parece? ¿Está bien que estén regalando matas? Sí, está bien como de que no, sí está bien que estén regalando matas. ¿Esto le ayuda al planeta? Sí, sí porque si no hay, como te dijera, no hay vegetación, pues no tenemos ahí. Con imágenes de Francisco Villa Botello para el Canal 7, el canal de las noticias, Dulce Villegas. ¿Qué le parece?